¿Por qué no te pones sobre tus pies? Sirve que te estires un poquito Te pegas con el codo a tu vecino y dile Estas son nuestras fiestas ¿Cuántos vienen contentos? ¿Cuántos vienen contentos? Hay una canción muy fácil que dice Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie Y luego dice no, 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 no Es muy fácil, más o menos dice así Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie No, 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 no Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie No, 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 no Quiero ser como tú, no me quiero parecer a nadie No, 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 no No, 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 no ¿Cuántos vienen contentos? ¿Por qué no lo hacen gritando para que se den cuenta? Diga, quiero ser como tú ¿Cuántos vienen contentos? ¿Cuántos vienen contentos? ¿Cuántos vienen contentos? No, 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 no?